Endrina Yepes, él le realiza la pregunta al candidato Diego Arria. Endrina, tienes la palabra. Candidato, en 1998, cuando Hugo Chávez era candidato a las presidencias, su principal oferta electoral fue hacer una asamblea constituyente. Hoy usted también ha hecho un planteamiento de hacer una constituyente y ha dicho en anteriores oportunidades que sin una constituyente, un eventual gobierno presidido por usted colapsaría en muy corto plazo. Explíquele a Venezuela esto. Tiene la palabra el candidato Diego Arria y un minuto para responder. Efectivamente, yo he propuesto hacer exactamente lo que hizo Hugo Chávez, pero con un propósito distinto. Él convocó una asamblea constituyente para diseñar una constitución a su medida. Yo quiero convocar una constituyente para hacer una a la medida de los venezolanos, que recorte el presidencialismo, que haga un periodo de transición de tres años, en tres años se pueda refundar la república, que impida la reelección, que la reduzca a cinco años, que nos permita legitimar los poderes públicos hoy en día a subalternos entregados desde el Estado. Tengo la impresión de que uno el que vea estos programas y vea el debate, piense que en Venezuela estamos viviendo un proceso electoral normal. No. Aquí estamos en manos de un régimen que incluso denunciado en la Haya recientemente por la Comisión de Delitos de la Deshumanidad. Un régimen presidido por un señor que tiene, es el campeón olímpico de las violaciones a los derechos humanos. Un Consejo Nacional Electoral que es realmente el Ministerio de Elecciones del régimen. Bien, concluye su posición el candidato Diego Arria. Seleccionamos quién será el siguiente periodista en formular la pregunta. Eduardo Rodríguez Yoliti le pregunta al candidato Pablo Medina. Eduardo, tiene la palabra. Candidato, buenas noches. Usted proviene del sector laboral. Este planteamiento tiene que ver además con el tema inflacionario, la disponibilidad desde el bolsillo del venezolano para una mejor calidad de vida y con el desarrollo del país. ¿Cómo definiría su plan de generación de empleo, eficiente, sustentable, competitivo? Pero además, ¿cómo afrontaría la inamovilidad laboral? Tiene la palabra el candidato Pablo Medina y un minuto para responder. Primero, derogar ese parapeto jurídico llamado leyes económicas de este gobierno y hacerlo mediante una asamblea constituyente. Una vez que se haga este paso, entonces vamos a tomar un conjunto de medidas como, por ejemplo, un plan de obras públicas, reordenar la hacienda pública, país endeudado hasta la coronilla con Chávez. Asimismo, vamos a eliminar, como ya dije, ese antro de corrupción de ministros generales, de los chavistas, que es Cadivi. Y por otro lado, una alianza social de trabajadores, empresarios y el Estado para generar empleo, pero empleo digno para los trabajadores. Todas estas políticas, y conjuntamente con reenganchar a aquellos trabajadores petroleros despedidos por Hugo Chávez en el año 2002. Y vamos a recuperar a Venezuela, porque el país está entregado a grupos y mafias internacionales. Culmina la exposición el candidato Pablo Medina, presionamos el botón, conocemos inmediatamente quién será el siguiente periodista en formular la pregunta. Félix Debedú le pregunta al candidato Enrique Capriles Rabonsky. Félix, tiene la palabra. Candidato Capriles, el doctor Arria dice que Hugo Chávez debe ir al acorde penal internacional. Y yo le quiero preguntar a usted concretamente, como no tenemos tiempo para contrapreguntas, ¿usted considera sí o no y por qué Hugo Chávez debe o no debe ir a la Corte Penal Internacional? Tiene la palabra el candidato Enrique Capriles Rabonsky. Un minuto para responder. Muy buenas noches y bienvenido a nuestro país. Mire, yo tengo un sueño de tener un país donde los poderes sean independientes, donde el presidente sea el jefe del Estado, cumpla con sus funciones, donde tengamos una Asamblea Nacional que legisle, que haga buenas leyes para nuestro pueblo, que tengamos un poder judicial donde haya autonomía, donde tengamos que los jueces tengan la garantía. Entonces, lo que le quiero decir, mire, lo que le quiero decir, no es tarea de un presidente de la República juzgar a nadie. Nosotros no vamos a tener, no, le estoy diciendo, nosotros no vamos a tener un jefe de Estado que tome decisiones que le corresponden al Poder Judicial. No me corresponde a mí juzgar a nadie. A mí me corresponde construir un país donde los problemas de los venezolanos tengan solución. Yo lo invito a usted a que vea la realidad social de nuestro país y usted entenderá perfectamente cuál es mi respuesta. Dedicar el tiempo a solucionarle los problemas a nuestro pueblo. Culmina su exposición el candidato Enrique Capriles Radosky. Seleccionamos al siguiente periodista en formular la pregunta. Le corresponde a Carla Salcedo Flores hacerle la pregunta a Leopoldo López. Carla, tienes la palabra. Buenas noches, candidato. El 22 de noviembre entró en vigencia la ley de costos y precios justos. 400 fiscales están en la calle atacando lo que ellos han llamado la especulación y también hay otros que piensan que se trata del acaparamiento. Lo cierto es que hay un grupo de madres venezolanas que no consiguieron leche durante dos o tres semanas para sus hijos. Quisiera saber cuál es el mecanismo que usted va a utilizar para controlar o la especulación o el acaparamiento que pueda generarse en la calle y cómo va a ser con la empresa privada. Por ejemplo, Empresas Polar ha dicho que ha recibido en más de 2.000 veces la visita de funcionarios del Estado. Tiene la palabra el candidato Leopoldo López. Un minuto para responder. La escasez la vivimos todos los venezolanos. Lilian, mi esposa, siempre me dice que no hay leche. No hay leche para nuestra hija Manuela. Un problema que lo viven todos los hogares venezolanos. Las leyes de costos y las leyes económicas que se han planteado son leyes que no han dado resultado en el pasado y no la van a dar ahora. Porque no están atacando el corazón del problema. Porque son leyes que quieren regular los costos pero no están planteando la producción nacional. Yo insistí anteriormente y quiero volver a insistir en esto. Nosotros soñamos con una Venezuela en donde tengamos una economía fuerte. Una economía hecha en Venezuela. En donde lo que consumamos los venezolanos sea hecha en Venezuela. Se estatizó el aceite. No hay aceite. Se estatizó el café. No hay café. Se estatizó el azúcar. No hay azúcar. Se estatizó la cabilla. No hay cabilla. No hay cemento. Es decir, la economía manejada por el Estado tal como está planteada en este momento ha fracasado. Nosotros impulsamos una economía para los venezolanos. Incluso que podamos exportar y que en otros países se consuma hecho en Venezuela. Ha concluido el tiempo del candidato Leopoldo López. Escogemos al siguiente periodista que formulará la pregunta. Le corresponde a Felipe Zuleta preguntarle a María Corina Machado. Felipe, tienes la palabra. Gracias, candidata. Buenas noches. Entonces, ¿cómo reconstruir el aparato productivo del Estado sin acudir, si esa fuera su decisión o no, a subsidios? Toda vez que la acabamos de oír criticando el tema de los subsidios en la gasolina. Tiene la palabra la candidata María Corina Machado. Un minuto para responder. Felipe, en los últimos 12 años se han destruido 160.000 empresas y emprendedores. Eran fuentes de empleo para Venezuela. El empleo que ha crecido es el empleo público. Lo que estamos viendo es que una Venezuela, con todo el potencial de generar riqueza, productos y servicios nacionales y para exportar, cada día produce menos y dependemos más de lo que se hace en otros países con empleo de otras personas. Lo que tenemos que entender es cuál es el rol del Estado. Queremos un Estado que haga educación y salud de primera calidad. Que promueve la infraestructura y la seguridad de la Nación y la seguridad social. Y que todo lo demás lo podamos hacer los venezolanos. Con incentivos, con estímulo. Agarrar 6 millones de personas que están en la economía informal y dándole la oportunidad de crédito, de asesoría jurídica y técnica que puedan aportar su potencial, así como las inversiones nacionales y extranjeras. Así tendremos una economía de crecimiento con productos para todos los venezolanos. Culmina la exposición de la candidata María Corina Machado. Seleccionamos la siguiente dupla. Le corresponde preguntar en esta oportunidad a Manuel Sáenz, al candidato Pablo Pérez. Manuel, tienes la palabra. Buenas noches, candidato. Usted hablaba en sus propuestas de petróleo para la seguridad integral y hablaba justamente ahí de recuperar PDVSA. Sin embargo, un experto petrolero como Alberto Quiroz Corradi decía que era imposible recuperar la industria petrolera porque no se puede recuperar en una sola empresa. Se ha perdido todo un talento humano y además toda una cantidad de recursos. ¿Cómo va a gerenciar usted la industria petrolera? Tiene la palabra el candidato Pablo Pérez. Un minuto para responder a partir de este momento. En primer lugar, PDVSA tiene que ser de verdad, verdad, de todos los venezolanos. En este caso hay seis cosas fundamentales. En primer lugar, no va a ser privatizada. Mantener, en segundo lugar, la operatividad de PDVSA de esos 2.300.000 barriles, los cuales estamos produciendo y aumentar a 4 millones activando, reactivando 10.000 pozos inactivos que tenemos en Venezuela. Por otro lado, hacer una auditoría funcional y financiera de nuestra industria y tener realmente el petróleo para la seguridad social de los venezolanos. Garantizarle las pensiones y jubilaciones a los venezolanos que jamás han cotizado en el seguro social. Nosotros tenemos que realmente acabar con el cuento chino del petróleo venezolano. Me he conseguido, amigos, me he conseguido a Alexis en estos días, Alexis Guerrero. Despedido de PDVSA, era obrero, era chofer de PDVSA y fue despedido porque existió una lista negra. Vamos a acabar con esa lista negra y el petróleo realmente a garantizar la seguridad social que necesitamos los venezolanos.